Bueno, vamos a una de las mujeres más lindas que hay en la televisión. Hay muchas, hay muchas. Si no se pusieran tanto colágeno en la boca, habría más. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Da nombre. Vamos a dejar que no se toca la cara. Nada. No se toca la cara. No necesita. Me refiero a Carolina Pampita Ordain. A ver, vamos a preguntarle si tiene planes de hijos, si tiene planes de un nuevo hijo y un nuevo programa. A ver, le vamos a preguntar a ver qué nos dice. Vamos a escucharla. Me gusta esta Pampita que está trabajando mucho, que estás a full. En algún momento se había dicho que ibas a estar en otros programas de aire. Que yo sepa, ¿no? Por ahora. Porque el cantando al final, nada. Pero si están pensando en algo, llámenme. No sé, digo, pero el cantando al final ya. O sea, nos olvidamos de Marcelo Hugo en el 2020. Dejamos para el 2021, ¿qué sabes vos? No se sabe, no se sabe. Veremos. Está bien. El otro día le mandaste frente a un ex que te debía algo. ¿Te lo trajo o no? No, pero es de hace mucho, mucho tiempo. ¿Era algo valioso o más sentimental? No, era un vestido, pero era una probada. Un vestido, bueno. Esas cosas que charlamos acá siempre, que decís que quedó en la casa de un ex y a alguna le quedó una remera, un show que le gustaba, lo que sea. Me gustaba mucho ese vestido. Sí, quedaba y a mí me quedó un vestido. Pero no, no era algo tampoco tan importante. ¿Cómo están las cosas con Moritán? Re bien, chochos, enamorados, felices. En algún momento se decía que estaban buscando agrandar a la familia, que hay desierto en eso, si viene, viene. Por ahora no, por ahora no. ¿Están haciendo los deberes? No, pues tal vez lo vamos a intentar, pero el año que viene y no a principio de año tampoco, así que... Bueno, hasta el año que viene te vamos a preguntar todos los días. Hasta mediados del año que viene. Bueno, hasta mediados del año que viene te vamos a preguntar. ¿Les gustaría a los dos si es un tema hablado? Sí, bueno, pero también hay que ver qué pasa. Sí, obvio, obvio, claro. Si se va a dar o no. ¿Cómo ves el tema de la temporada? Vos que sos una persona que también trabaja en enero y febrero en Punta del Este, hiciste también acá en Mar del Plata, en diferentes lados. ¿Cómo lo ves? ¿Ves algún protocolo que se pueda trabajar? Me imagino que también hablás con muchos colegas, periodistas y actores. ¿Qué te dijeron? Sí, esperemos que se reactive lo que es los teatros, los restaurantes, los hoteles, porque si no hay turismo son muchísimas familias que dependen de eso y que el gran aporte del año es la temporada. Después, viste, baja muchísimo, pero lo que le sirve a esas familias es que en temporada las cosas funcionen. La última, ¿cómo le ves a Juana la conducción? Muy bien, me encanta Juana, es una gran mujer.